Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Que hoy en esos días que yo no trabajo, yo disfruto. Vamos a hablar de un tema que me apasiona, que me encanta, de literatura, de libros. Y de una escritora que se llama Ángela Hernández Núñez, Premio Nacional de Literatura, que hace muchos años empezó desde muy jovencita a escribir cuentos, poemas. Y que este es su más reciente trabajo, Charamicos, de Ángela Hernández, que ha publicado el Archivo General de la Nación. Y que quien lo lea, se podrá preguntar si estamos en presencia de una gran crónica histórica, si es un libro testimonial o si es una historia novelada. ¿Qué cosa es Charamico, Ángela? Bienvenida. Gracias, Gustavo. Yo pienso que es una novela. Podría decir, incluso tuve la tentación de ponerle, esto es una novela. Porque siempre cuando se trabajan personajes históricos, está el riesgo de que empiecen a decirte, no, pero esto no fue así, no, pero él no era de esta manera, él no hizo esto. Porque la gente no entiende que esto está ficcionando a partir de un hecho real. Pero no es historia pura y cruda y dura. Y la gran ventaja del escritor o la escritora es la libertad que tiene. Libertad que usa a todo riesgo. Como dice Vargas Llosa, permiso para mentir. Exactamente. Con la ficción. Hay quien dice que los novelistas decimos mentiras para revelar verdades. Cierto. Entonces, en este caso, se dice que es la novela histórica. Hay novelas históricas que son de situaciones. O sea, una novela histórica sobre la batalla en el Puente Duarte, por ejemplo. Podría haber una novela histórica que sea sobre ese hecho. Y está también la novela de dimensión histórica. Yo creo que Charamico se inclina más hacia la dimensión histórica. O sea, está situada en el tiempo histórico. Porque el tiempo narrativo es otra cosa. El tiempo narrativo puede tener muchas variaciones. Pero el tiempo histórico está enfocado en los 12 años de Balaguer. Y van a haber personajes que están inspirados en hombres y mujeres reales. Como Manuel Aristi, Amaury Germán Aristi, que por cierto, hoy es... Hoy se cumplen 50 años de aquella batalla, ¿no? Del 12 de enero del 72. Pues Amaury Germán Aristi es un personaje del libro Camaño, que en el libro es el hombre brújula. Sin embargo, los dos personajes principales son dos mujeres, son dos muchachas. Una del Cibao, una del Sur, que llegan a la UAS. Después del movimiento renovador, que la universidad se abre y que podemos acceder a la educación superior, pues jóvenes que proveníamos de campos, de barrios, que carecíamos de oportunidades en otro momento. Entonces, ellas llegan ahí y van a ser el hilo conductor que va a ir tramando toda la historia. Y ellas dos son puramente ficción, aunque en homenaje a Sagrario Ercira Díaz, una se va a llamar Ercira y en homenaje a María Trinidad Sánchez, la otra se va a llamar Trinidad. Sí, yo estuve viendo, porque en esos dos personajes, esas dos mujeres, vi a mucha gente. Y tenía los recuerdos de mis hermanas, por ejemplo, de otras personas. Y la forma tan apasionada, pero si se quiere tan romántica, que se veía la política y la posibilidad de hacer una revolución, por ejemplo, de derrocar a Baraguer. Y aquello era tan cruento en la realidad, era muy fuerte, era muy duro todo eso, ¿no? Sí, de Charameco se ha dicho que es la épica de la revolución inminente que nunca llegó a ser. Que nunca, todo el tiempo fue inminente, pero nunca llegó. Sí, todo el tiempo fue inminente, pero nunca llegó. Y me llama la atención que, casi en la conclusión, en la conclusión que tú señalas, es que al final, sí, Baraguer fue derrotado, pero lo derrotaron en unas elecciones con votos. No fue la irrupción de un movimiento revolucionario que tomó las armas ni nada de eso. Pero al mismo tiempo también, es todo eso que sucede, es lo que permite un cambio. Sí, es una acumulación. Es una acumulación de, por ejemplo, uno de los protagonistas de esta obra es el movimiento estudiantil, porque el movimiento estudiantil es un protagonista de esa época, y no, pero no es algo aislado, está ocurriendo en el mundo entero esa... Fue una efervescencia mundial, los 60, el famoso mayo 68 en todo el mundo. Exacto, el mayo 68, la matanza de Traste Loco en México, las universidades, lo que se estaba dando en la universidad aquí se estaba dando en Colombia, se estaba dando en muchos otros países, en Estados Unidos estaba toda la rebeldía juvenil que dio lugar en el movimiento hippie, movimiento de los derechos civiles, o sea, ese periodo, el periodo histórico que me resulta fascinante, en el que van a estar ubicados todas mis novelas hasta ahora, es entre el 59 y el 78, porque son 20 años, en los que van a ocurrir una infinidad de eventos, ahora se juzga con mucha ligereza, se dice, no, esto estaba equivocado, pero es que hay que hacer... No, no, hay que estar en el contexto. Hay que estar en el contexto, o sea, se nos olvida lo que significó la Guerra Fría, se nos olvida lo que significó la crisis de los misiles, o sea, a pasos, a millas de aquí pudo iniciar una tercera guerra mundial. Incluso se suele olvidar, Ángela, que hubo una situación similar de rebeldía y de cuestionamiento en el campo socialista también. También. Todo lo que ocurrió en Praga, lo que ocurrió... Claro, la primera guerra de Praga. Exacto, que ocurrió también en Checolovakia. Exacto. Toda esa cosa, la diferencia que hubo después... En Hungría. Exacto, todo eso, sí, también, que no fue solo en esta parte, o en este sistema político. Exacto, había en el mundo una terrible tensión, ¿verdad?, por los forcejeos y por la carrera armamentista entre la Unión Soviética y Estados Unidos, pero además había un empuje de los movimientos libertarios, una utopía de justicia, de anticolonialismo, de antirracismo, de liberación de las mujeres, en todo el mundo, en todo el mundo. Entonces, también es un tiempo, esas polaridades y esas tensiones, también es un tiempo de malentendidos, de confusiones, de tú no saber quién, de que un país... No sé si tú has visto un documental, una serie de documental sobre la guerra en Vietnam, que salió hace pocos años, donde se revelan documentos que se desclasificaron no hace mucho, ¿no?, y cómo una nación entera podía estar actuando equivocadamente o mintiéndole, o cómo, por ejemplo, en Estados Unidos, cómo podía estar el gobierno mintiéndole a su pueblo y llevándolo por acá o por allá a partir de un maniqueísmo en relación del comunismo-democracia, ¿no?, pero manejado de una manera maniqueísta. No, y en verdad un peligro que no era tal. Imagínense, ¿qué podía significar para Estados Unidos, Vietnam, tan lejos, que finalmente ganaron, como ganaron los agentes de izquierda, los comunistas? No significaba nada para Estados Unidos, pero ese pulseo que había entre... Hay un personaje, el profesor Gilbert, de la novela, que dice en un momento que nadie ha creado más comunistas que los Estados Unidos, porque ellos llevaban a... Y a mí me parece muy verídico eso, porque se vio aquí, o sea, cómo, vamos a poner de ejemplo al profesor Juan Bosch, cómo después del golpe militar hay una radicalización de su pensamiento, de sus ensayos, de su... Porque si él quiso hacer las cosas bien dentro del sistema y se le derroca, porque lo que querían es que auspiciara una cacería de muchachos jóvenes y se negó a eso, pues se radicaliza después. Y eso igual pasó en Guatemala, que es lo que relata Vargas Llosa en Tiempo Recio. Sí, con... sí, ahí que participó Trujillo y Johnny Abbey y todo eso. Y exacto, que uno no se puede entender la guerra en Centroamérica, que fue algo tan catastrófico, sin entender lo que pasó en Guatemala con... Jacobo Álvarez. Exacto. Una barbaridad, una injusticia muy grande. Pero en realidad esto es una novela. Sí, es novela, no, lo que pasa sí es que son cosas que fascinan mucho. Vamos a una primera pausa y vamos a hablar ahora un poco más del aspecto más literario. Perfecto. Ángela Hernández Núñez, el autor de Echaramicos, es su más reciente novela y ganadora del Premio Nacional de Literatura, es nuestra invitada de este día. Bueno, esos son, digamos, los elementos históricos. Entonces, ¿qué tan fácil o difícil es emprender una labor como esta? Yo supongo que aquí hay muchos años de elaboración, primero en todo el esquema mental, los apuntes, un trabajo arduo para finalmente parir una obra como esta, ¿no? Ahí yo me reí un poco porque uno de los personajes, recordé que tú me contaste que tú tenías la ilusión de hacerte ingeniera química y era una forma de luchar contra el imperialismo para tener una ciencia propia y veo que uno de los personajes es la que dice eso también ahí. Sí. ¿Cuántos años tú duraste, digamos, como pensando este libro y luego cuánto escribiéndolo? Esta novela yo diría que lo que es el siglo XXI ha sido mi ocupación mental e intelectual principal, aunque he publicado otras novelas y otros libros de ensayos, pero empieza... O sea, 20 años trabajando. Sí, más o menos 20 años, o sea, empieza cuando yo comienzo a identificar que lo que yo he vivido, lo que está en mi memoria, es algo que es muy distinto a lo que yo estoy empezando a escuchar, cómo se evalúan los personajes, cómo se evalúan los eventos. Entonces me preocupa y me atrae la historia, o sea, las interpretaciones, porque son interpretaciones, por muy académicas que sean, siempre hay una parte que es interpretación, ¿no? O sea, qué tan verdad es la historia, qué tan verdad es lo que nosotros creemos que conocemos de la historia humana, de la historia de nuestro país, de la historia de Latinoamérica, del Caribe. Entonces empiezo a atraerme poderosamente el tema de la historia. ¿Aproximadamente en qué época tú hiciste esas reflexiones? Yo creo que el punto detonante fue con la muerte de Balaguer. A partir de ahí, ¿no? Con la muerte de Balaguer, que la esquela que publicó el New York Times sobre Balaguer era más radical, entre comillas, que lo que se estaba diciendo aquí de Balaguer. Y yo dije, bueno, o sea, ¿qué pasa, no? Sucede con Trujillo también, porque aquí hay muchos miedos a herir a gente que todavía siente por ese lado. Es un gran riesgo meterse con la historia reciente. Recuerda que a Balaguer lo quisieron crucificar por la muerte de Chivo. Y yo prefiero que alguna gente ni lea en Charamico. Yo pensé que iba a tener motivos de preocuparme, pero me di cuenta que no me tengo que preocupar porque ese tipo de gente no lee, y mucho menos literatura. Por suerte, por suerte para ti. Pero el asunto empezó por ahí. Hice primero un esbozo que el primer manuscrito se llamaba Cabeza Caliente. Pero ese manuscrito lo tiré al zafacón después de un tiempo. Entonces, empecé de nuevo, después de dos o tres meses, empecé de nuevo a escribir con la osadía de que yo no quería una novela de fórmula. O sea, yo no quería decir, no, la novela se escribe así y así y con estas instrucciones. No, yo quería una novela que me llevara a mí a explorar y a construir en el género. Yo siempre he sido así una lectora borraz de novela, desde muy jovencita. Entonces, coincidió cuando yo empecé a trabajar lo que sería Charamico, que estamos hablando del 2002, 2003, que, mira, se confabuló el universo, como dicen los que creen en esto, porque una serie de acontecimientos fue para que yo pudiera sentarme a escribir el libro. Entre otras cosas, me ofrecieron una beca para una colonia de escritores que está a dos horas de Nueva York, y ahí, en los primeros meses del 2003, los primeros meses, no, entre abril y junio, yo escribí 400 páginas. No, que es que nunca... Pero todo eso estaba en ti. Gustavo, es que nunca en mi vida había tenido la oportunidad de estar en un lugar solo escribiendo. Aquí estaba ocurriendo lo de Baninta, la cosa... Sin necesidad de ir a un trabajo y cumplir un horario para ganarte el pan. Ni de cocinar, ni de preocupar, nada. Esa es la primera vez en mi vida. Total libertad. Total libertad, total desconexión. Además, empecé a ver la literatura dominicana y todo, un poco a distancia, y a ver cómo aquí gastamos nuestras energías consumiéndonos en una rivalidad y en una lucha entre nosotros mismos que nos impide sacar cabezas. Eso yo lo vi. Eso siempre me ha parecido muy triste a mí. Y yo dije en ese momento, nunca en mi vida me involucro en un chisme, en un tirijala, en una rivalidad con compañeros y compañeras de escritores y escritoras. Porque lo vi a distancia. Porque allí, entre los escritores que estaban de distintos lugares del mundo, ninguno conocía ningún autor dominicano. Ninguno conocía ningún autor dominicano. Incluso cuando yo presenté una serie de libros, eran motivos de asombro. De asombro. Entonces, esa primera versión que yo traje, esa primera versión se publicó. Tiene 300 y pico de páginas y la publicó Editora Cole. Y se publicó dos o tres meses después de yo escribirla. O sea, que ese libro, esa primera versión, yo la concebí, la escribí y se editó en menos de un año. Tuvo una receptividad aceptable. Incluso hay varios estudios académicos sobre esa versión de Charamicos. Incluso hay un libro de una académica sobre Charamicos. Pero, ¿qué pasa? En el 2015, yo sabía que esa novela tenía que tener muchos aspectos flojos porque publiqué una versión mono. Estaba convencida de que ese era el producto final. De que ese era el producto final, ¿no? Entonces, en el 2015, como estaba trabajando otra novela del mismo periodo, dije, tengo que leer a Charamicos para evitar repetir algún aspecto, ¿no? Bueno, pues yo empecé a leer Charamicos y dije, no, pero yo tengo que... Además, una editorial ya que me había pedido para republicarlo, ¿no? Reeditarlo. Y yo dije, no, debo leerla. Y le dije, dame unos meses para leerla. Luego, cuando empecé a leerla, empecé a escribir otra vez. ¿La reescribiste? Cinco años, Gustavo. Yo pasé la primera versión cinco meses. Y en esta versión, cinco años. Yo me liberé de la primera versión. Y aquí no hay un par... Y además, tú le agregaste más cosas. No, es el doble. Es el doble. Esta es, para mí, la versión terminada de Charamicos. Invertí cinco años. Yo creo también que con otra conciencia de la novelística. Y más independiente todavía, porque más distancia, y eso favorece por el tiempo histórico, ¿no? Mucho más distancia. Y la verdad que te confieso que por primera vez yo estoy satisfecha con una obra. Porque uno nunca está satisfecho. Tal vez esa satisfacción se me pasa de aquí a dos meses. Pero por el momento. Por el momento yo estoy satisfecha. Y he empezado a recibir reacciones que me han alegrado tanto, pues, de personas que han leído la obra y que estuvieron en ese periodo. Hay alguien que me dijo, no voy a decir su nombre, es una escritora, pero no sé si ella quiere que lo digan. Me dijo, mira, esa es la novela que hubiera querido escribir, El Gordo Viedo. Bueno, hay mucha gente todavía de esa época que está viva, que está activa, que tiene muchas vivencias. Yo le he dicho a amigos, que no son escritores de ficción, pero le he dicho, escribe tu memoria. Porque hay otros que tuvieron el bando contrario a quienes querían hacer una sociedad mejor, que han escrito sus versiones con muchísimas distorsiones. Yo he visto varios de esos esbirros que habían, militares y policía balagueristas, que han hecho libros, narrando las cosas a su manera. Y yo, ¿cómo es posible que gente que estuvo ahí jugándosela por este pueblo no también escriba su memoria? Pero también la literatura, qué bueno que tú lo has hecho. Ya hay otras personas que han hecho otras cosas. Bueno, el libro que hizo Margarita Codero sobre la revolución y esas mujeres, interesantísimo también, una ficción basada en cosas reales. Y qué bueno que tú acometiste esta labor. Vamos a otra pausa y volvemos. Continuamos hablando con Ángela Hernández Núñez, escritora, la autora de Charamicos. Es su más reciente novela, una novela intensa y extensa y que parte de hechos históricos, pero claro, tiene todo ese sabor de la ficción, esa belleza de la ficción. Y abordada a través de dos mujeres, son las protagonistas fundamentales de esta historia que contiene tantas cosas, porque cuánto pasó en ese periodo. ¿Cómo finalmente entonces es el archivo que decide publicar la novela? Pues yo se la presento al archivo y me dijeron enseguida, Roberto Casán me dijo enseguida que sí. Que sí. Se admiraron las novelas, también la leyó su editor de publicaciones y dieron el visto bueno enseguida. Porque la ficción nos ayuda a comprender la historia. No es una única, no es una versión cerrada, porque no hay una versión de la historia. Y no hay una versión del protagonismo, por ejemplo, de la participación de las mujeres. Puede haber muchas versiones. Porque una novela se hace de memoria, de experiencia, de investigación y de imaginación. Fundamental eso. Y de imaginación. Entonces, es la imaginación, por ejemplo, aquí hay aspectos oníricos, aspectos del sueño, hay aspectos de reinterpretación de la matanza de Parmazola, hay un aspecto de reinterpretación de olivorio, hay un aspecto de reinterpretación de alguna manera del personaje de Amaury Germán Garisti. Me dice un amigo, me dice un escritor italiano que era de ellos, me dice, oye, como trataste lo de Camaño, es un personaje que está presente, gravitando a lo largo de la novela, pero solamente aparece al final y aparece como un suicidio, sacrificio, prácticamente. Una inmolación. Exacto, como una inmolación. Como que creo que lo fue también de Amaury Germán Garisti y demás, ¿no? Como fue la mirada de la mamá de Amaury, de doña Manuelita, que murió hace poco. Qué mujer es. Qué mujer. Entonces, con doña Manuelita, por ejemplo, yo hablé extensamente. Hay una parte que es una conversación de doña Manuelita con su hijo, que tiene mucho que ver con ese diálogo que yo sostuve con ella. Pero en esencia es ficción, es una novela, tiene que leerse como novela. Y es lo que yo, es mi compromiso como escritora, es lograr que esto pueda ser leído por un extranjero, por un dominicano ausente, por uno que estuvo en esos hechos, pero también por las nuevas generaciones. Y que puedan comprender, porque, ¿qué es lo que nosotros buscamos al escribir? Es comprender. Es comprender un poco más de la condición humana, ¿no? Lo digo yo, lo han dicho pensadores. O sea, cuando tú escribes ficción, tú estás, de alguna manera, las motivaciones últimas no se saben. Hay algo de misterio en eso. Pero tú estás tratando de comprender tu historia, tu historia como persona, tu historia de tu generación, tu historia de tu país, pero estás tratando de comprender la condición humana. Si a mí me dijeran, como decía John Steinbeck, que una novela tiene que resumirse, un autor tiene que resumirla en una línea, yo la resumiría en una de estas dos. Charamicos es una muestra de lo que cuesta un paso a la libertad, para una persona o para un pueblo. Pero también podría decirlo... Charamicos es una muestra de lo que cuesta un paso a la libertad. Exacto. Pero también podría decirlo, también podría decirlo. ¿Cuál es el tema de Charamicos? Es la tensión entre voluntad y destino, historia y creación. Tú tienes una voluntad, pero tú naces en un contexto, mundial, familiar, etc. Tu voluntad es ir por un lado, pero está el arrastre. No, las coyunturas se impone. Las coyunturas. Pero igual pasa con la historia y con la creación. La historia es que tú te puedes convertir en un esclavo de la historia. O sea, lo que tú recibes, pero está la parte de creación, lo que te puede servir a ti para crear otra historia, no una historia alterna o un hacer alterno. Entonces, para Charamicos, para mí es una novela sobre la voluntad versus el destino. La historia versus creación. Muy bien. Quienes quieran adquirir Charamicos, ¿cómo lo pueden conseguir? Actualmente está, lo vende el Archivo General de la Nación y también en Centro Cuesta del Libro. Sí. Bueno, y el archivo siempre es un gran aporte que ha hecho el profesor Casá. Que esos libros tan interesantes todos, lo que se están publicando, es a precio subsidiado. Porque si un libro como este se tuviera que hacer, como costo de industria, fuera mucho más caro, ¿verdad? Porque es un libro amplio. Y, ¿cómo te ha ido, digamos, en estos tiempos, con esto del COVID y eso, pero no ha habido algún tipo de encuentro para discutir la novela, el libro, aquí o fuera de aquí? ¿Cómo ha sido la cosa? Bueno, hasta ahora, en la puesta en circulación, que se hizo de manera virtual, pues opinaron Elia de Zacosta, una intervención fantástica, Mateo Morrison y Carmen Centeno, que es una académica puertorriqueña que ha escrito varias veces sobre Charamicos. Y, en el día de hoy, tenemos un coloquio en el Centro Cultural de Banja Reserva, también con cuatro panelistas. Yo no quiero cerrar sin decir que una de las cosas que más me gusta de Charamico es su portada. A alguien le ha parecido demasiado poética, pero esa obra de arte que hizo Miguel Ramírez y que me sometió varios proyectos... Y tú lo rechazaste a los otros. Sí, yo decía, no, es esta, a mí me parece que no pudo haber una mejor de manera simbólica y poética. Alguien me dice, ¿por qué no pusiste fotos de la historia? Porque es una novela, no es un libro de historia. No es un libro de estudiar historia. Y una novela tiene una poética, bueno, tú escribes cuentos, tú sabes que cualquier narrativa tiene una poética que se escapa a la sucesión de palabras, sino que es un áurea, algo que subyace más allá de las palabras. La forma es un discurso también. Exacto. Muchísimas gracias, Ángela Hernández Núñez, escritora, por hablarnos de este, su más reciente libro de Charamico, que exhortamos a que ustedes lo conozcan y lo lean. No como un libro de historia, es literatura y creación, es ficción, pero que se basa parte de hechos históricos. Muchas gracias y no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal. ¡Gracias!